Lo que vemos aquí es el volcán Uvinas, que en el 2019 erupcionó causando bastante zozobra, bastante temor en la población de la provincia mariscal Sánchez Cerro, del departamento o región de Moquete. Ahí lo vemos, está con su poncho blanco, está haciendo un poquito de frío, y bueno, hemos recibido algunos testimonios de las personas que dicen cómo y qué sintieron cuando comenzó como en agosto, en Arequipa, el 14 de agosto, los fuegos artificiales, pero no, era este volcán que comenzó a botar su material, creía que iba a ser una erupción a gran escala, que felizmente no se dio, pero tuvo consecuencias en la salud de las personas. ¿El queso? ¿Recién lo ha hecho, ceñito? Sí, estoy haciendo un delicioso. Ah, ahí está. ¿Pero ya está para comer todavía? Sí, se puede comer hasta que coja así. Ah, sí, ¿no? Sí, qué idea. Así. Señor, ¿y usted no tiene frío por lo que veo? Ah, sí, también le está haciendo frío. Porque me faltan dos baldes. Ah, dos baldes le faltan, ¿eh? ¿Cuánto es, señor? Un tres y ocho. Hola. ¿Y cuál es usted? O sea, ahí tiene ya la leche, la leche tiene con suero lo hace? No, a la leche, yo lo echo ahí, leche calientita, y le echo un poquito de cuajo, lo muevo, ahí se cuaja. Ah, qué interesante, ¿eh? Sí, pues no, la temperatura de la vaca no me lo pesa. Ah, sí, es una bella, esa es cría de bello con biberón con la chula. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama? Bella. Ah, la bella, está muy bien, está gordita. Sí. ¿Y cuándo le esquila? Ya pasó en el febrero, pero ahora no es normal, puede esquilar, porque como acá es más cálido que en los mil en la altura. Ah. Ah, mire, ¿y cuánto tiempo viene haciendo queso, ceñito? Yo, el año pasado he empezado a hacer queso, porque el lechero sube solo a la población, y yo a la población no puedo cargar los baules de leche. Ah. ¿Es la que están al frente, son sus vacas? Sí, son. Ah, qué bueno. Ah, de ahí es la leche de acá. ¿Y qué pasa si tomo leche directamente de la vaca? ¿Me hace daño o no? No. ¿No, no? No, ya, con la población no le sacan de la vaca. Nada, ¿no? Todo es natural acá. Qué bueno. Ceñito, le deseamos suerte. Muchas gracias. Adiós.